¡Hey! Estamos buscando un hogar, una familia para más de 30 peloditos que han sido rescatados y hoy se encuentran aquí en el albergue de La Estrella. Por eso este sábado 16 de julio a las 11 de la mañana estaremos en Unicentro, en una gran jornada de adopción para que vayan y conozcan a estos grandes seres que están buscando una familia, que están buscando encontrar el verdadero amor de su vida. Esta es una jornada que se realiza gracias a la Alcaldía de La Estrella porque estamos comprometidos con el bienestar animal.